El subdirector de salud en el municipio Saúl Burgos Paz señaló que para conmemorar el día del combate a la hipertensión y diabetes se llevó a cabo diversas atenciones médicas gratuitas para la ciudadanía y reiteró la importancia de que se revisa a tiempo este tipo de padecimientos para evitar complicaciones. Tenemos una jornada que es conmemorando el día de la hipertensión arterial que se festejó el día 17 de mayo de las semanas pasadas. El día de hoy vamos a brindar servicios a la comunidad que se encuentra cercana a las 10 de abril y en general a todos los del municipio de Cozumel. Los servicios que tenemos en los que destacan está la detección oportuna de diabetes, obesidad e hipertensión arterial que es el tema principal que tenemos. Para eso hemos también traído a un médico cardiólogo que va a realizar las interpretaciones de unos electrocardiogramas que vamos a proporcionar acá igual de manera gratuita. Para sumar esfuerzos en estas acciones de prevención de salud también lo que serían los servicios estatales de salud se han sumado con nosotros y nos han proporcionado prácticas de detecciones en las mujeres. Estos son en el tipo de papanicolau, cáncer cérvico uterino, vacunas y prevención de BPH para todas las mujeres de la isla. Nosotros en la subdirección de salud realizamos este tipo de jornadas precisamente por esas problemáticas que tenemos de salud municipal. Mucha gente no sabe de su diagnóstico, entonces anda por la calle padeciendo las complicaciones sin saber realmente qué es lo que tiene. Prueba de ello es que en el caso de la hipertensión arterial se estima que aproximadamente 500 mil mexicanos son diagnosticados anualmente. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.